i bueno es hora de apagar nuestros switches y y cuba 24 como la pasaste chiquis 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 como les pareció el festival ¿cuál fue tu parte favorita? de todo el festival ¿cuál fue tu parte favorita? mi parte favorita, presentarme mi parte favorita, el vuelo en el avión chicos una de todos se entregaron llaves si ¿cómo les pareció el festival? muy muy lindo ¿cuál fue tu parte favorita? mi parte favorita que difícil me gusta toda la noche me encanta, Jess mi parte favorita del festival fue ayer la presentación que lindo ¿cuál fue tu parte favorita? mi parte favorita de todo el viaje ¿cuál fue tu parte favorita de todo el viaje? cuando fuimos a Gastón que lindo ¿qué fue lo que más te gustó del festival? bueno me gustó mucho compartir con ustedes con Teatro Agosto las personas son muy lindas y tienen una y bueno también el festival es una oportunidad de reconocernos como centroamericanos ¡súper! 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 de ser gente nueva creo que la pasamos muy bien que nos quisimos mucho a pesar de las espinas y que dimos todo por un buen trabajo ¿qué fue lo que más le gustó del festival 2024? ver a todo el mundo corriendo y luchando por presentar su trabajo y comunicarse con los demás y la fiesta expresiva que siempre significa estos eventos a pesar de cualquier cosa ¡súper! ¿qué fue lo que más te gustó del Fikúa? ¡ay! dentro de a todo lo que hicimos de las presentaciones y demás me encantó hacer amistad con Jenny del Abastecedor La Felicidad she was the best Nani Fikúa 2024 ¿cómo la pasaste? ¿cómo? ¿cómo? me encantó te cantó sí yo tu parte favorita de todo el viaje ver a Benjamín siendo coronado la reina del carnaval eso el arroz de coco ¡ay! 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 no, no, la reina del carnaval la reina del carnaval la reina del carnaval la reina del carnaval